Alemania tiende su mano a Catar. Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países han escenificado este viernes su mutua intención de encontrar una solución al bloqueo que desde hace unos días sufre el pequeño mirato por parte de sus vecinos árabes. El encuentro forma parte de la improvisada gira del ministro qatarí que este mismo sábado viajará también a Moscú. Tanto nosotros, la República Federal de Alemania, como nuestros aliados europeos haremos todo lo posible para evitar que este conflicto se agrave aún más y para resolverlo lo antes posible. Decía Sigma Gabriel, que también garantizó hablar con Estados Unidos para que se implique en la resolución de la crisis del Golfo. Estas medidas que violan claramente el derecho internacional y los derechos humanos no tendrán efectos positivos en la región, sino efectos muy negativos, decía por su parte el ministro de Exteriores Qatari. Especialmente en las sociedades del Golfo, porque son medidas que perjudican a la población misma. El pasado lunes Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompían relaciones con Qatar, al que acusaban de apoyar a grupos terroristas. Desde entonces el país sufre un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo que ya se ha hecho notar en su economía. Turquía y Kuwait se han ofrecido a mediar en este conflicto diplomático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!